Gracias por seguir con nosotros y el candidato a la alcaldía de Cartago, Benjamín Agrado, tiene entre sus propuestas crear para la ciudad la ruta del turismo. Como sabemos, Cartago carece de espacios idóneos para el desarrollo del turismo. Cuando recibimos visitas, los cartagüeños no tenemos muchas opciones donde llevar a quienes llegan desde otras ciudades. Benjamín Agrado conoce esta situación y es consciente de esta falta de espacios turísticos. Por tal motivo, propone crear la Ruta del Turismo, un sendero que recorrerá los lugares más emblemáticos de la ciudad, que dicho sea de paso, serán intervenidos y puestos a punto. Lugares como el Lago del Parque y la Isleta, Club del Río y otros serán retornados a su antigua magia. Este sendero iniciará en el Puente de la Máquina y recorrerá el Parque de la Isleta por un malecón. Luego de disfrutar de este emblemático parque, que contará con un nuevo CAI en su interior, el sendero toma dos sentidos. Uno nos lleva a realizar un recorrido religioso, pues sube por la calle Octava hasta la Iglesia de Guadalupe, punto obligatorio en cualquier caminata por Cartago. Continúa por la carrera cuarta, llegando a la Iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza, donde podrán apreciar su imagen y conocer su fascinante historia, pasando luego al Parque Santander, disfrutando de un cholado mientras se aprecia el trabajo de los artesanos locales. El camino llega a la calle 10, que convertirá la vía que desciende la Isleta en un lugar propicio para degustar comidas y bebidas. Continuando en el Parque de la Isleta y tras superar el coliseo del mismo nombre, el sendero continúa hacia el sur de la ciudad y los lleva a lo largo del río La Vieja, por un tramo amplio y fresco, que desemboca en la glorieta Sueños de Libertad. Ahora el sendero los guía por el Parque Sueños de Libertad, un parque con amplias zonas verdes, y al atravesarlo, el caminante llegará a la Calle del Arte, un proyecto que fue presentado al ingeniero Benjamín Agrado por el candidato al Consejo, Juan Carlos Belandia, y que busca recuperar este callejón con la presencia de pequeños locales de vendedores, artesanos y lugares donde los visitantes se puedan refrescar y consumir las típicas bebidas vallacaucanas. La Calle del Arte se planea como uno de los lugares más fuertes para el turismo en Cartago, pues se espera que llegue a ser el epicentro de las artesanías de la ciudad. Al término del recorrido de la Calle del Arte, muy cerca está el Parque Lineal, para el cual también se tienen planes de adecuación buscando mejorar la zona de parqueo y el sendero para ejercicios, además de la ubicación de casetas con modernos diseños, que serán entregadas y coordinadas por la Alcaldía Municipal. En el plano de las actividades físicas, se construirá un complejo deportivo en las inmediaciones de la Comuna 7 contigo al Colegio Técnico Industrial, el cual contará con un sendero que atraviesa todo el lugar, una cancha de fútbol, dos canchas de microfútbol, cuatro canchas múltiples y dos canchas de tenis, además de una zona con muros de escalada, gimnasio y algo que han pedido los jóvenes por un buen tiempo, un skate park a la altura de los mejores y para el servicio de los visitantes, un restaurante, zona de baños y dos parqueaderos para más de 50 vehículos. Estos son dos de los grandes proyectos que Benjamín Agrado tiene para Cartago, buscando activar por fin el turismo, que se debe proyectar como una de las principales actividades económicas en un futuro cercano. Y hablando de política, el diputado Arley Osa estará de nuevo esta noche en De Polo a Polo a partir de las 9 de la noche. Bueno, Eris, usted sabe que Luis Arley Osa no ha parado un solo día de trabajar, usted sabe que apoyo el deporte 100% de diferentes sectores, donde los mismos deportistas son los que me llaman, me dicen Arley, no es que usted tiene que seguir en la asamblea porque es que nosotros somos los que lo elegimos a usted, usted no se puede retirar o llegar a decir no voy a seguir más en la política porque es que usted ha mostrado diferencia, usted ha trabajado todo el tiempo a como han trabajado los politiqueros, o sea, los politiqueros que llegan a las corporaciones y no se vuelven a ver en los sectores. Yo al contrario, llegué al Consejo Municipal de Cartago porque fui concejal, trabajé los cuatro años parejo con las comunidades, llego a la asamblea, sigo igualmente visitando todos los municipios, la mayoría del norte del valle y de otros sectores. El panorama político hoy lo veo excelente, soy una persona, como vuelvo y lo digo, me debo a los electores, a nuestra comunidad, por eso puedo volver a aspirar a la asamblea porque lo poco que me gano en mis honorarios, en mis sueldos, digámoslo, lo comparto con el pueblo, o sea, con la gente, yo cuando voy a mes a mes, que voy a retirar mi sueldo, por decir lo primero que hago, tengo que comprar uniformes, tengo que hacer unas ayuditas en diferentes sectores, porque se puede, o sea, cuando uno es comunidad, por decir como soy yo, soy político y soy la representación de ellos, debo de acordarme de ellos, nuestros deportistas necesitan implementos deportivos diarios. La entrevista completa a las 9 de la noche en De Polo a Polo con nuestra directora Eris Polo Manosalva y Julio César Montoya Polo. A continuación seguimos con más aquí en CNC Noticias. La líder social y cívica Zulay Murillo nos comparte su historia. Ella tuvo un tumor abdominal, nos cuenta cómo se salvó de esta enfermedad que estaba acabando con su vida. La líder cívica María Zulay Murillo, a sus 70 años, tuvo que soportar varios meses un tumor que poco a poco le fue creciendo en su abdomen. Una extraña masa que hasta hoy los médicos no han logrado verificar cómo se originó. Lo cierto es que desde agosto de 2014, entre exámenes, clínicas y ver cómo su cuerpo cambiaba, Zulay Murillo inició una batalla para curarse. Gracias por escucharme, por atender nuestra petición sobre un caso extraño, fuera de lo normal, me parece, fuera de lo natural. Primero empiezo con cómo fue el proceso. El proceso fue el siguiente. Hubo una operación ambulatoria de un tumor inglinal. El médico, muy buen médico de clínica del norte, el doctor Mostafa, anota como un líquido extraño en el abdomen. Dice que estoy perdiendo peso y que se está inflamando el abdomen. El líquido que él extrajo en ese momento fue enviado a Bogotá y a los laboratorios para determinar la situación y para determinar de qué procedía. Pasaba el tiempo y la extraña masa en su abdomen seguía creciendo. Era una especie de ser vivo que devoraba todo lo que me comía, todo lo devoraba y alcancé a perder ocho kilos y el abdomen crecía mucho más. Era como similar a una especie de embarazo. El médico de Comeba ya determinó si usted no se hace operar porque el tumor es bastante grande. En este momento vamos a mirar las pruebas y ya el tumor en sí, lo que extrajeron. Usted, según el diagnóstico de Comeba, era que con el tiempo me iba a dar un paro cardiorrespiratorio porque la dimensión del tumor no me dejaba respirar. En marzo de este año fue sometida a una cirugía para extraerle la masa, que pesó seis kilos y medio. Sin embargo, Zulay no solo puso su confianza en Dios y en los médicos, también en los imanes. Pero antes de la cirugía, mucho antes, una persona familiar me dijo y me trajo el mensaje que los siete imanes eran espectaculares para extraer el tumor que tenía por dentro. Porque es tan grande el poder del imán, que es un elemental de la Tierra, tiene poderes, es tan potente, tan potente esa energía que tiene dentro de su núcleo y dentro de sus átomos, que el imán extrae el cáncer. Una masa de 13 libras con 50 centímetros de diámetro fue lo que le extrajeron de su cuerpo y hoy vive para contarlo. Y no, es decir, el pronóstico antes era un tumor maligno de alto poder y ya después de la cirugía aparezco completamente limpia, no tengo nada, no hay quimios y parece que, y parece no, es que es positivo que los imanes, gracias a mi hermanito que él me los regaló, son siete imanes, son siete, no pueden ser menos ni más. Y lo hice con mucha fe, primero en Dios y creo firmemente que la enfermedad desapareció. Entonces, es decir, la obligación, el deber que tengo es de dar testimonio de vida y de dar testimonio a toda la comunidad, de que los imanes como elementales de la Tierra tienen mucho poder magnético porque influyen sobre nosotros los humanos. Por fortuna, hoy Zulay Murillo se encuentra sana, con toda la vitalidad para seguir trabajando por la comunidad. A continuación, nuestra compañera Xiomara Sánchez nos tiene la información del entretenimiento en Zona Rosa. Hola a todos, sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en Zona Rosa. Les cuento que el Festival Nacional de la Trova este próximo miércoles 5 de agosto será transmitido en vivo y en directo por el canal CNC. En la edición de las ferias de Cartago 475 años, el evento cultural de apertura será el Festival Nacional de la Trova el próximo miércoles 5 de agosto en el Parque Bolívar. La invitación es para todos los cartagüeños, amantes de la buena trova y el repentismo. El Festival Nacional de la Trova es este miércoles 5 de agosto en el Parque de Bolívar, como en los viejos tiempos. El reconocido trovador de la ciudad, El Orejón, nos cuenta cuántos trovadores estarán en Tarima. Con 12 trovadores de los mejores del país tendremos trovadores de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y por primera vez viene un trovador de Santander. Allá estará también Pichingo haciendo el show de humor, tendremos como invitado especial a Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Un evento para todo el público, desde niños hasta adultos, totalmente gratis en el Parque de Bolívar de la ciudad. Gratis como nos gusta en el Parque de Bolívar, para que vean ustedes el repentismo en su máxima expresión. Todos improvisando este miércoles 5 de agosto y los invita El Orejón. Y por otra parte queremos hablar aquí en Zona Rosa sobre la importancia de los masajes post quirúrgicos. Los masajes post quirúrgicos son fundamentales a la hora de una cirugía, para mejorar el aspecto físico. La esteticista profesional Viviana Valencia nos habla sobre la importancia de un buen masaje. Los masajes post operatorios son los que se realizan después de una cirugía estética, una cirugía plástica, una abdominoplastia, una lipo. Ella debe ir acompañada con un ultrasonido de 3 megahertz y un buen drenaje linfático. Bueno Viviana, ¿cuál es el éxito o en qué consiste el éxito de los masajes? Bueno, el éxito está en que la paciente empiece adecuadamente los masajes, en que tome buen líquido, en que use una buena faja post quirúrgica y que cambie el método de alimentación, sobre todo en el primer mes, porque ahí es donde nuestro cuerpo va a cambiar los métodos de alimentación. El número de masajes es esencial para un excelente resultado, pues a mayor cantidad el tratamiento será más efectivo. Bueno, lo ideal serían dos paquetes de post quirúrgicos, ya que en el primero tenemos el abdomen con mucho líquido, mucha inflamación, entonces vamos a trabajar más ese, ¿cierto? Y ya en el segundo lo complementamos como con un moldeo corporal, claro que sí, los espero a todos acá en la carrera primera, 16-129. Recuerde no perderse en la transmisión especial en vivo y en directo de las 475 fiestas de nuestra ciudad de Cartago, gracias a Protelco Televisión por el canal CN6. 375 fiestas de Cartago del 6 al 9 de agosto se vivirán encuentros deportivos, culturales y por supuesto los conciertos de la ciudad. Si usted quiere saber cuáles son los artistas que se presentarán, mucha atención. Pues el viernes 7 de agosto estará al mando de la salsa Tony Vega, al mando de la música popular Franci, en el vallenato Osmar Pérez y los chiches vallenatos y para la música popular el cantante Luis Alberto Posada. Y si usted es de los que les gusta la buena salsa, desde Puerto Rico llega el gran combo el sábado 8 de agosto y al mando de la música popular el cantante Luisito Muñoz. Recuerde no perderse en la transmisión especial de la feria de Cartago en sus 475 años, solo por el canal CNC en vivo y en directo en estas fiestas. Centro de Estética Viviana Valencia, cuida tu cuerpo en manos de las mejores, masajes post quirúrgicos, masajes reductores, de circulación y todo tipo de masajes para el cuidado de tu cuerpo. Disfruta de nuestros tratamientos corporales y faciales, baño de luna, chocolaterapia, exfoliación, relajación, radiofrecuencia y fotodepilación. Además, masajes para niños, mis primeras cosquillitas. Llama ya, 213-1516 en Cartago. Centro de Estética Viviana Valencia. Gracias a Xiomara por la información del entretenimiento y con esto nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba CNC Noticartago y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Nos esperamos el próximo lunes con más información aquí en CNC Noticias. Buenas noches. ¡Gracias!